Viernes, inicio del fin de semana. Bueno, vamos a ver. Primera condición para irse al recreo era bailar. Excelente, la hicimos. Muy bien. Segunda condición para irme al recreo, leer. A ver, vamos. Tome asiento. Entra irle por la nariz. Jale por la boquita. Otra visita, otra visita. Entra irle por la nariz. Jale por la boquita. Ya, siéntese bien, cómodo, cómoda. Y nos vamos a la lectura. Sí, vamos a ver. Vamos a dar una repasada entre todos y de ahí me irá ayudando a leer. Sí, vamos a ir retrocediendo en las letras que hemos ido aprendiendo. El día de hoy continuamos el trabajo con la H, la mudita, la que no tiene sonido. ¿Listos? Bueno, vamos para allá. Déjenme compartir mi pantalla. A, B, H, la, E, B, la, E. A ver, Bianquita, vamos primero a repasar toditos, toditos. ¿Listo? Ya. Recuerde que el micrófono debe estar cerrado. Si no, nos duele la cabeza a todos. Tome asiento que Clau le está mirando y quiero ver a todas las boquitas moviéndose. Annie no está bien sentada, por favor. Eric Lionel tampoco está bien sentado. Eso, mirando a la pantalla. Muy bien. Ahora sí. Annie, ¿no estás mirando a la pantalla? Eso, rectita, bien sentada. Recuerde, no así Annie porque se daña espaldita. La espaldita en el espaldar. Bueno, empezamos. Tararararán. Y manos a la obra. ¿Listos? Me va a ayudar Michelle. Michelle, ¿qué salió Michelle? Un hueso. Un hueso, gracias. Y aparece la palabra Liam. Hueso. Hueso, gracias Michelle. Liam, vamos. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Eso, abra, abra mi amor, abra. Vamos a irle pasando tu hueso. Correcto, correcto. Muy bien, gracias. Me duele como de un humano, de un esqueleto. Ajá, de un esqueleto. Correcto, gracias. Mateo, ¿qué salía primero? Recuérdeme, la A de qué era. Eso, ahí sí. ¿La A de qué era, Mateo? Hacha. Muy bien, la A de hacha. Gracias. Dilan Matías. La E de qué, la O de qué era. Micrófono, Dilan. Dilan, Dilan Armas, bueno, quédate ahí, Dilan Licta. Dilan Armas. Parece que no me escuchó. Vamos, Paula Camila, a ver, Dilan Armas. La E de qué era. E de helado. Helado. Lo siento, era la O. La O sigue. La O de qué era. La O de hoja. Correcto. Paula Camila, la I de qué era. De hilo. Hilo, muy bien. Mati, la U de qué era. De humo. De humo, correcto. Michelle, la E de qué era. Facilita. Helado. Helado. Correcto, correcto. Ahora sí, listos. Ojitos acá. Y vamos a darle una repasadita. Vamos, todos conmigo. A de hacha. A de hacha. O de hoja. Está cerrado el micrófono. Yo estoy solo viendo la boquita, Lía. No la voz. Solo estoy viendo los ojitos. Mire, a ver, le escucho a Dilan Licta. Listo. Ya, Dilan me va a ayudar. Eso, vamos, Dilan. A de hacha. A de hacha. O de hoja. A de hoja. I de hilo. I de hilo. U de humo. I de humo. U de humo. I de humo. I de escalado. I de helado. I de helado. Ya me equivoqué yo también. ¿Qué pasó con las boquitas de los demás? Solo dos hitos repitieron. Gracias, Dilan Licta. Ya cierro yo el micrófono. Gracias. A ver, Liam me va a ayudar y veo las boquitas de todos. Ay. Me ayudas a ver a Daís las boquitas de los amiguitos y me ayudas, Eric Sebastián. ¿Listos? Vamos, Liam. Ahora sí, abra micrófono. Voy a ir con Liam y las mayúsculas. Listo, Liam. Vamos. A de hoja. Muy bien. O de hoja. Muy bien. I de hilo. Eso. O de humo. Humo. Y. I de helado. Bravo. Muy bien. Pero los demás no movieron la boquita, así que creo que no quieren irse a recreo, Dilan. Liam, ¿te cuesta? Sí, porque yo tengo. Sí, claro. Tú sí, tú leíste. Ya. Nada. Yo ya vi quién leyó y ya vi quién no movió la boquita. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver esa lectura. Me van a ayudar. Escuchará. Dos palabras cada niño. Listo. Voy a empezar con Camila Elizabeth. Luego seguiré con Annie. Y terminaré con Abby. Listo. Vamos, Camila Elizabeth. Abra, por favor. Eso. La otra me voy con varoncitos. Listo. Micrófono, Camilita. Listo, mi amor. Vamos. Gracias, mi amor. Mira, la de hilo le dio la manito a la L. ¿Qué dice? Il. Il. Ya. Siga. La de dado. Da. Hilda. Muy bien. Muy bien. Hilda, primera palabra. Tu segunda palabra. Acuérdese que le enseñó Clau cuando saca la manito. ¿Qué dice aquí? Ya. 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 Entonces dice, Hilda ya. Gracias, Camilita Elizabeth. Annie, vamos con las otras dos. Y luego voy con mi querida Abby. Listo, Annie. La de hacha. ¿Cómo suena? Ah. Muy bien. Esta es la de cebolla. Hace. ¿Qué dice? Hace. Muy bien. Bien. Mire, aquí está la de hoja con la y griega. Hoy. Hoy. Ya. Hace hoy. Gracias, Annie. Abby, micrófono. ¿Lista mi Abby? Sí. Ya, mi amor. Vamos. Estoy aquí. ¿Cómo suena la de río? I. Ri. Esta es la co de copa y la S. Cos. Cos. Unimos sonidos. Ricos. Ricos. Muy bien. Vamos a ver qué hace ricos. La de helado. ¿Cómo suena? Le. E. La de lazo. La. La. Y la de doce. Do. Do. ¿Cómo está con la S? Dos. Repito. E. Le. La. La. Dos. Dos. Otra vez. E. E. La. Dos. ¿Qué hizo Hilda? ¿Unos ricos? Dos. Helados. Helados. Muy bien. Listo, Abby. Baroncitos. Voy con tres baroncitos. Vamos. Me van a ayudar Mateo. Me va a ayudar Dylan Matías. Y me va a ayudar Mario. Listo. Vamos. Mateo, empezamos. Dos palabras. Listo, Mateo. Eso, mi amor. Vamos. La segunda oración. Gracias, mamita. Gracias, mi amor. Vamos. Primera palabra. ¿Cuándo saco la manito? Ya. Muy bien. Siga. Hace. Hace. Gracias. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Gracias, Mateo. Excelente lectura. Muy bien. Dylan. Dylan Armas. Vamos con las otras dos. Ya. Hoy. Hoy. Siga. La de Río. Rí. Y esta es la Codecopa. No, no, no. Rícos. Gracias, mi amor. Muy bien, Dylan Matías. Mario, terminamos la oración. Micrófono, mi Mario. Vamos, vamos. Vamos. Te toca esta palabra y esta de acá. Listo, Mario. Vamos. Lea esta palabra. Ya. La. Muy bien. Como está con la S. Elados. Elados. Gracias, Mario. Y la última palabra. ¿Quién hacía ricos helados? Está la I de hilo con la L. Il. Hilda. Hilda. Muy bien. Excelente lectura. Gracias, Mario. Voy con tres pequeñas. Vamos con la última oración. Me va a ayudar Ámbar. Me va a ayudar Bianca y Paula Camila. Listo. ¿Ya? ¿Listas? En sus marcas. Vamos. Vamos, mi querida Ámbar. Primeras dos. Micrófono, mi amor. Listo. Está la de hoja con la Y. Hoy. Hoy. Muy bien. Cuando saco la manito. Perfecto. Gracias, mi amor. Ya está ahí nomás. Vamos, Paula Camila. Las siguientes dos. El primo me tocaba a mí. Ah, ya, Bianca, perdón. Bianca, las siguientes dos. Y las dos últimas, Paula Camila. A ver, vamos, Bianca. Hace. Hace. Hilda. 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 Muy bien, muy bien, Bianca. Y vamos con Paula Camila. Las últimas dos. Hilda de la llave. Ajá. A ver, vamos, Paula Camila. La de río. Rí. Rí. Esta no sabes, es la code copa. Ricos. Ricos. Muy bien, siga, mi amor. Helados. Helados. Qué bien esa lectura. Muy bien, gracias. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? ¿Sale mamá o papá? ¿Qué salía? Papá. ¿Quién se acuerda? Mamá. Ah, papá. Gracias, mi querida Dice. Vamos a leer cómo se llama este papá. Se llama Hugo. ¿Sí? Vamos. Todos, por favor. Veo la boquita. Vamos a ver cómo se llaman los hijitos. Liam, no me estás ayudando. Mati, listos. A. El otro hijito. O. El otro hijito. I. El otro hijito. U. Y el otro hijito. E. Muy bien, muy bien. Excelente. Los hijitos no repitieron. Ajá, gracias. Vea, ya tengo los ojitos que me está ayudando mi querido Eric Cedeño y mi querida Daís me están ayudando. A ver, ¿quién no repitió? Así que repetimos otra vez. Este hijito se llama A. A. I. Este hijito. O. O. Este hijito. I. Este hijito. U. U. Y este hijito. E. U. Listo. Vamos con las oraciones. Uy, está una lectura muy, muy larga. Muy, muy larga. Voy con tres varones. Listos. Me van a ayudar Eric Apolo, Eric Cedeño y Mati. Recuerde que leemos dos palabras, dos palabras, dos palabras. Vamos, Eric Apolo, empezamos. Ya, mi amor. Vamos, las dos primeras. La, la, le, tra. La letra, muy bien. Mire, este sonido es complicado porque no tengo dos letras, sino tres. Y se llama una sílaba compuesta. Mire, y la T, la R y la A suena tra. Muy bien, Eric Leone. La letra. Gracias, mi amor. Eric Cedeño, vamos con las dos siguientes. Vamos. Michelle, no estás atenta. Disculpa, profe, Glau. Con la, nos toca con la letra H que dice o porque mi mami dice la letra H. Mi amor, aquí yo te ayudo cuando hay letras que no sabes. Aquí te voy a ayudar porque cuando se junta la C y la H suena ch, ch, ch. Ahí sí tiene sonido. Y en este caso es la che, como en la palabra cheque. Entonces, ahí tiene razón, mami. Aquí está la H solita y acá la che. Dígame, mija. Sí, lo que pasa es que él quiere leer todo. Yo le digo que solo le toca dos palabras. Ah, yo sé, yo sé, mi amor, que tú sabes leer todo. Felicitaciones, pero ayúdeme solo hoy con dos. Hecho. Entendido, profe. Gracias, mi amor. Vamos, ayúdeme con las dos siguientes. Eso, ahora sí. A. Che. Muy bien. Dice, carezco. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta carezco, hasta carezco nomás. Ya, gracias, mi amor. Muy amable. Mati, vamos contigo, dos más. Para que así participen todos. Listo, Mati, listo. Listo. Gracias, mi amor. Estoy hasta carezco. Vamos, la de dedal, ¿cómo suena? De. Muy bien. Vamos, siga. La de sopa. So. La de nido. Mi. La de doce. Do. Muy bien, gracias. Excelente, varones. Voy con tres pequeñas. Me falta Ainoa, Camila Elizabeth y ¿quién más me faltaba? Mujeres primero. Ais. Ais. Ya, después voy contigo, Dilan Licta. No te preocupes. Vamos. Ainoa, dos palabras más. Lista. Perfecto. Sí, Bianca. Mi. 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 Ro. Ro. Unimos. Pero. Pero. Muy bien. Mire, aquí está la so de sopa y la y. Soy. Soy. Muy bien. Pero soy. Hasta ahí nos quedamos. Gracias, mi princesa. ¿Quién más le nombré? Paula Camila. Ah, no, Camila Elizabeth creo que era. A ver, Camilita Elizabeth, va. Micrófono, mi amor. ¡Presente! Eso, gracias, mi vida. Vamos. Léame esta palabra que estoy señalando, ¿ya? Vamos. La de nena. Ne. Esta es la de cebolla, dice C. La de sapo. La de sapo. Sa. Sa. La de río. La de sapo. Ri. A. A. Ya. Entonces unimos. Necesaria. ¿Qué leímos, Camilita? Ay, se quedó el internet de mi Camilita. Y ahora sí volvió. Micrófono, Camilita. Necesaria. Ay, se fue el internet de Camilita. ¿Quién más me iba a ayudar? Adais, a ver, Adais, vamos. Sigue después de necesaria. Tres palabras. Escribir hijo. Ya, muy bien. Hijo, hija. Gracias, mi querida Adais. Dígame. Ya, ya llegó, ya llegó. Se fue el internet. ¿Se fue el internet? Sí, mi amor, sí vi que se te fue el internet. Te decía que repitas la palabra que unimos sonidos. Necesaria. Necesaria. Ya. Y la otra palabra que te faltó. La pa de pala y la ra de rata. Para. Hoy estamos con problemas de internet. Álzeme la manito. ¿Quién me ayudó? Solo me faltas tú, Dilanicta. Ay, no, ya me ayudaste. Mati ya me ayudó. Listo. A ver, Dilanicta. Solito. Abra micrófono. Eso, mi amor. Vamos. Una repasadita más. A de. A de. ¿Qué es esto? Hacha. Hacha. Una te ayudo, una solito. O de hoja. O de hoja. I de hilo. I de hilo. U de humo. I de humo. E de helado. E de helado. A ver, solito, le escucho. E de humo. A de hacha. A de hacha. Está. O. O. De hoja. Ya. I. I. De. Hilo. Hilo. Ya. Ahora sí. U de. U de. Humo. Humo. Ya. Y la última, si puede solito. E. D. E de helado. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, excelente. Pura, muy bien. Profe, Claudito, pudo ir. Mire, preciosos, esa es la forma en que usted debe repasar todas las letras, ¿sí? Usted escuchó como hay compañeritos que leen rapidito, solitos, cogen y leen, 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 porque ellos repasan todos los días. Pero asimismo hay otros pequeños que se me quedan callados porque no me está repasando lectura, ¿sí? Así que, por favor, a ponerle ánimo y a seguir repasando, ¿verá? Prometido. Listo, mis amores preciosos. Muchas gracias por atender. En estos minutos nos vamos a descansar un tiempito más largo, ¿sí? Vamos a comer un rico lunch y regresamos a las 10 y 10. No se olvide, ahí sí con la hoja de huellas y signos de matemática.